¿Qué pasa, curiosos y curiosas? El mítico jardín de San Marcos, aquí de Aguascalientes. Aquí hay algo de la leyenda, aquí está, bueno se creía antiguamente aquí en la, en el jardín de San Marcos, se utilizaba que alrededor del lugar caminaran las damas y a la inversa caminaran los caballeros, cuando se encontraban junto con una rosa, con la, supuestamente la dama que vendía las rosas aquí, en este caso, personificada por este monumento, esta estatua, pues nada, se cruzaban y quien entregara una rosa a la otra, pues se, vaya, se cortejaban, esa era la manera correcta de decir, se cortejaban. Posteriormente pues ya quedó con los años ya como simple atractivo turístico, ¿no? porque es fundamental, venía a conocer aquí el jardín de San Marcos, de Aguascalientes, parte fundamental de la feria de San Marcos. Las banquitas que por lógica, por el momento pues están, están vacías, ¿verdad? Pero, entramos aquí, el kiosco que de alguna manera los fines de semana ponen música aquí, música o alguna otra atracción X, para entretener a las familias. Pero pues de alguna manera estamos aquí, este... También las ardillas, pero a esta hora no se encuentran aquí las ardillas, ¿verdad? Vamos a ir a un árbol, ¿qué? Un tronco. Más que un árbol es un tronco. ¿Ok? Ahora les voy a decir dónde están. De los árboles más antiguos, o troncos, más antiguos de aquí del jardín. E incluso hay varias leyendas, la más famosa de aquí de la leyenda, la de un señor que tenía un hacendado de por aquí. Santa fue su fortuna que la escondió supuestamente en el... En el tronco de uno de... De un árbol, ¿no? Se dice que fue dentro de un roble, pero... La diferencia es de que aquí no hay roble. En este jardín, ¿no? Entonces sí es controversial. La verdad. Son varios pasillos los que tiene esto. Incluso los de la niña que... Este... Desaparece. Aquí hay muchas leyendas urbanas sobre eso. Y basándonos en... En que es mítico. Y la verdad, pues bastantes años tiene aquí Aguascalientes. Que es su mítico jardín de San Marcos. San Marcos porque... Allá al fondo logramos ver el templo de San Marcos. Patrón de... De... Vaya, del pueblo. Y el tronco que les digo, creo que ya lo quitaron. Porque es de... Es de colores. Pero no lo encuentro. No lo encuentro, tal vez. No es que no lo encuentro, de verdad. Era un tronco... Porque lo tenían pintado de una serpiente. Pero... Creo que ya lo quitaron. Ya lo retiraron. Las ardillas que por el momento les digo que no se encuentran. Pero... Justamente... Es donde mucha gente viene y les da su alimento. Miren. Aquí le pueden dar... Le dejan su alimento a la ardilla y... Y bajan, ¿no? No, es que pues... Para esta hora ya se encuentran... Pues ya dormidas. Está grande... El jardín de San Marcos. Pero de igual forma... Tanto como para venir a caminar... Como para estar... Simplemente sentado. La Catrina representativa... El Catrín, perdón. Representativo también de aquí de la Feria. O de Aguascalientes mismo. De hecho. Y la Catrina, por supuesto, pues... Por el maestro Posadas, ¿no? Representado aquí. Nacido en Aguascalientes. Su trabajo fundamental fue en el DF. En la Ciudad de México. Pero... En la CDMX, pues... Pero fundamentalmente fue... Vaya... Nació aquí. A ver si luego vamos a darnos una vuelta por el centro. Y les muestro las casas... Tanto de Saturnino, Arran... Como de... Posada. Otra de las entradas del jardín. Y no, sí, sí, les quedó mal. Porque ese tronco ya... Ya lo quitaron. Sí, ya en definitiva lo quitaron. Porque ya no lo veo. Sí, nos regresamos a la mitad, pero... No está. Pero bueno. No pasa nada. Sigamos. Y vamos a ver qué encontramos. Esta ya es la salida. Le pide... Una de las salidas, ¿no? Porque es... Yo me muevo así como un asterisco esto. Y ahora que se venga... Calaveras... Vamos a ver lo... Lo mítico que se pone todo esto. Ya verán. Sí, es que de alguna manera lo... Lo hacen, ¿no? Ahora vamos a esperar a las señalitas que se quiten de... Un lugar también mítico para venirse a tirar una foto. Que es... A fuerza. Son dos... Estatuas de bronce. Estatuas de todo el mundo... Se viene a... Quedar una foto. Yo creo que le vamos a dejar hasta aquí... Curiosos y curiosas... Se llevó a cabo... Este fue el Jardín de San Marcos. Espero que... Te haya gustado el paseo. Corto, pero bonito. Ya saben... Estamos en línea. Ok, ya sé... Me pudeimportant. Go. ¿Usted sólo... No voy a temerlo. O blood argentino. Muchas hombres... No voy a romper de la ave...